Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Teresa y el día de hoy les tengo un video como tipo haul. Sí, es como un tipo haul porque les voy a enseñar compritas que he hecho y cosas que me han gustado. Entonces creo yo que son buenas para recomendar para ustedes y quizás a ustedes les interesa y si lo compran tal vez también les guste. Voy a empezar con unas cosas tipo como para la casa que he comprado que me han gustado. Este es un double mocha cappuccino. Es como para hacer un cappuccino. Es en polvo y este lo compré en Aldi. La verdad que es un mix. Lo único que haces es calentar agua caliente. Obviamente, ¿verdad? Es calentar agua a hervir o si no leche y luego le echas unas cucharaditas de este polvo. Lo mezclas, mezclas, mezclas y está súper rico. Bueno, a mí en lo personal me gusta. A mí me gusta mucho el café, el mocha. Incluso como que sabe un poco más a chocolate. Entonces, si no te gusta mucho el café, esta es una buena opción. Pero si te gusta el sabor a café como yo, yo aparte le agrego café instantáneo. Entonces, pues se hace un mocha y está muy rico. Lo conseguí en la tienda Aldi. Si ustedes me conocen, saben que me gusta ir mucho ahí. También conseguí este oil diffuser. Que por cierto, ya lo tengo aquí. Y cambia de color muy bonito. Me gustó. Y por este pagué $14.99. También la tienda de Aldi. Entonces, tú le pones aquí agua y luego le pones el aceite y tira el aroma y está, huele bien rico. Y hablando de oil diffusers, aquí tengo otro. Este es uno chiquitito. Este lo conseguí en Ross. Y este es de batería. Miren. Lo prendes y así cambia de color también y por aquí arribita tira el aroma. Y este se abre y simplemente le pones un rueditas de felt. Y ahí pones el aceite y luego lo tira. Se me hizo muy buen precio. Y este aparte venía con tres aceititos. Entonces, por $12.00 dije, no. You can't beat it. Y lo agarré. Todo es este suavitel. La verdad que a mí me encanta el olor de suavitel en mi ropa. Me gusta que se le quede por mucho tiempo si no la uso. Y este es uno de ellos. Creo que es un producto mexicano que empezaron a vender aquí. Este yo lo encontré en Walmart y miren, ya me lo acabé. En serio. Tengo que comprar uno nuevo. Huele bien rico. Huele como a, no sé, bien rico. Me gusta. Yo usualmente uso el suavitel, el que es también marca mexicana. Pero traté este y la verdad que me gusta mucho. Sale como en $3.00 algo. $3.00 este chiquito. Pero la verdad que sí dura bien mucho. Yo sí soy un poco exagerada. A mí me gusta ponerle un montón porque me gusta que huela mucho la ropa. Mi mamá me regañaba de chica. Me decía, tú te acabas el suavitel. Pero es que a mí me gusta que huela mi ropa. Este noté que no le tengo que poner así un chorro de suavitel. Y huele bien rico. Me gusta. De verdad que trátenlo. Si lo tienen en su Walmart y pues trátenlo. Huele bien rico. Y de verdad que es bien fácil de planchar tu ropa. Y te la deja como bien suave. Estas pastillitas que son para niños. Y estas son 100% natural. Esta te ayuda para los moquitos, la tos, congestión de pecho y de cabeza y cuando tienen fiebre. Son frías naturales que no tienen como químicos así hechos de humano. No. Son cosas naturales como me imagino plantas y cosas así. Y de verdad que son muy buenas. Son unas pastillitas que le das a los niños y se les derrite en la boca. Estoy a mis dos niños y la verdad que sí les ayuda mucho. Son muy buenas. A mí me gustan mucho. Esta crema que es de la tienda de Bath & Body Works es como una aromaterapia para dormir. Entonces lo que yo hago es de lavanda y vainilla. Entonces a mí lo que me gusta hacerme después de bañarme. Esta la tengo ahí al ladito de mi cama en el buró que tengo ahí al lado de mi cama. Y me gusta después de bañarme agarro y me pongo así un montón en el cuello, en el cuerpo y te relaja. La verdad que huele bien rico aparte y te ayuda a dormir. Entonces yo no batallo así mucho para dormir pero para relajarte en la noche y descansar a gusto. Les recomiendo esta. Si batallan para quedarse dormidos o si simplemente como yo quieren relajarse antes de dormir y dormir a gusto, les recomiendo eso. Compré estas toallitas para limpiarte la cara. Estas son de la marca Equi que es marca de Walmart y las comparan con las toallitas de Neutrogena. Estas son de Grapefruit que viene siendo toronja. Agarré bien. Viene siendo toronja y son muy buenas. Me costaron creo que como 3 dólares y vienen 40 toallitas y están grandes. Te quitan muy bien toda la suciedad de tu cara y huelen rico. Este scrub que es para la cara es de Apricot. Durazno. Este es de Durazno y la verdad que si te exfolia bien la cara y huele bien rico también. Te recomiendo este. Este creo que costó como 4 dólares o 3. y no sé pero lo tiene Walmart, Target, en línea lo pueden encontrar y es también 100% natural. Quita todas las impurezas y te exfolia. Entonces es muy bueno. Me ha gustado mucho. Lo he estado usando y lo recomiendo mucho también. También recomiendo esta cremita de St. Eves. Nunca es tarde empezarte a cuidar tu cara. Y compré esta crema que es para como renovar. Tiene colaje para tu cara. Y es crema que la puedes usar de noche, en las noches o en la mañana. Y la verdad que me ha gustado bastante. Esta me costó 5 dólares pero tiene un montón de producto. Miren yo ya llevo un mes y nomás he usado eso. Porque es mucho y con poquito que te pongas, te alcanza. Como dicen en inglés, a little bit goes a long way. Y si, con poquito te dura bastante y te ayuda a rejuvenecer tu cara y a dejarte un brillo igual natural. Y si he notado la diferencia en mi cara. Me la deja súper suavecita y como que se ve un poco más, más moisturized. Más como, no se ve seca. Se me ve bien. ¿Saben lo que digo? No sé. Pero me gusta. Se la recomiendo. Es de St. Eves. La verdad que sí me gusta mucho. Estos dos productos son los que me he comprado y son los que he estado usando ahorita en mi cara. Y me han gustado bastante. Los dos son de St. Eves. Y me la lavo la cara y me pongo este en la noche. En la mañana no me la lavo con este. Nomás me la enjuago y me vuelvo a poner cremita. Y ya después si te quieres poner bloqueador durante el día está bien. Pero la verdad que estos dos productos sí me han gustado mucho y los recomiendo. Esto también me compré en Walmart. Este, aunque es para lavarte la cara, es el... Es un... Es un brush eléctrico. Es como el Clarisonic. Pero el Clarisonic está súper caro. Y la verdad que pues... No sé. Como que ahorita no me lo puedo comprar. Entonces decidí comprarme este. Tratar este. Me costó como 7 dólares en Walmart. Pueden usar ambos mujer y hombre. Y la verdad que nomás le pone la batería. Tiene aquí low o high. Tiene aquí las posiciones que lo puedes poner. Y lo prendes. Ahí está en bajito. Y miren. Da vueltas. Y ahí está en rápido. Lo que yo hago es... Me pongo face wash. Me pongo así en mi cara. Y ya después mojo este poquito. Y luego me empiezo a limpiar así mi cara. Y la verdad que sí. Está súper suavecito. Pero sí sientes cuando te está limpiando y quitándote toda la mugre que tienes en tu cara. Y ya después de que te lavas la cara. Simplemente le quitas. Y lo lavas este. Lo lavas y lo dejas ahí ya que se seque. Y ya después cuando estés lista otra vez. Simplemente lo pones. Y la verdad que me gustó mucho. Como les digo. Este lo compré en Walmart. Y me costó como 7 dólares. Súper barato. Entonces. Pues. Pueden intentar. Y si tienen el Cherasonic. Pues yo sé que ese es uno súper bueno. Es otra opción. Un poco. Mucho más económica. Que tal vez pueden tratar. Y así se ven. Súper bueno. Yo sé que no es un producto nuevo. Este producto ya ha estado por mucho tiempo. Porque yo me acuerdo en high school. Estarlo usando. No más que en high school. Yo lo compraba en un botecito. Que abrías. Y te ponías así. No sé si todavía lo tienen ese. Pero el que ya he visto mucho es este. Sufres de labios resecos. Se te arden. Te queman. Se te quebran. Por el frío. Por lo que sea. Este es un producto súper bueno. En cuanto te lo pones. Sientes como que te quema. No sé. Pero un rico. ¿Saben? Como heladito. No sé. Como. No sé. Pero se siente rico. Entonces. Este sí lo súper recomiendo. A mí me encanta. Nosotros durante el tiempo de frío. Se nos resecan mucho. A mi niño también se le reseca hasta acá abajo. Entonces le ponemos de este. Y luego luego se le empieza a mejorar. A veces me salen fuegos. Y cuando me salen fuegos. Me gusta ponerme aceite de árbol. Tea tree oil. Me pongo y me empieza a quemar. Y luego me pongo de este. Y se me alivia bien rápido. Se me secan bien rápido. Antes me acuerdo que me duraban los huevos. Como por una semana y media. Y se me hacían así grandotes. Pero con este y el tea tree oil. Se me secan bien rápido. Y no me duran mucho. Y lo recomiendo este. Si sufren como les digo. De mucho labio partido. Lo recomiendo. Estos lentes. Los acabo de comprar en Target. A tres dólares en el poolside spot. Y se me hicieron bonitos. Miren. Me gusta como aquí. Tiene azul así de otro color. Y me gusta este detalle. Y los conseguí por tres dólares. Y los decidí agarrar. Porque tengo unos Ray-Bans. Que siempre estoy dejando por todos lados. Y hasta miedo me da perderlos. Porque pues si salen un poco más caros. Y yo soy bien olvidadiza. Donde sea. Dejo las cosas. Mi celular. Otra vez lo dejé en la tienda. Y ahí voy persiguiéndole. En el Where's My iPhone. Y gracias a Dios lo encontré. Pero soy bien olvidadiza. Que si estoy en la tienda. Y estoy viendo algo. Los dejo ahí. Y ya me fui. Y ya no me acordé. Donde los dejé. Entonces si me da miedo perder los Ray-Bans. So decidí. Comprarme estos. Para traerlos así. Todo el tiempo. Y ya si se me pierden. Pues. Solo fueron tres dólares. A comparación de ciento y algo. Y pues si. Se me hicieron bonitos. Vayan a ver. Tienen diferentes estilos. Por tres dólares. Y pues si. Se siente bien el material. Es como que va a aguantar un rato. También otra vez. En la segunda. Me conseguí esta falda negra. Súper sencilla. Miren. Pero negra. Pero me encanta. Que es como estilo vintage. Ustedes saben que a mi me gusta ese estilo. Y este me encantó. Que tiene aquí a muchos. No es pétalos. Pétalos. No verdad. No. No. Pétalos son los de las flores. Muchos. ¿Cómo se dice? Bueno. No. No me acuerdo cómo se dice. Pero tiene aquí mucha tela. Así que cuelga. Y si saben cómo se dice. Díganme abajo. Ayúdenme. Pero sí. Tiene mucha tela. Y tiene mucho volumen esta falda. Aparte. Me encantó. Que tiene aquí. Bolsillos. Y me gusta. Que tiene esto. Para ponerle yo un cinto. Y así se ve. Y pues luego. Luego que me la ponga. Le subo ahí una foto por Instagram. Para que la puedan ver. Estos tenis. Miren qué bonitos. Son de Steven Madden. Y me encanta el detalle. Las flores. Estos ya los usé. Los he usado una vez. Solamente. Pero los compré. Estos por Amazon. Y me gustaron mucho. Entonces son. Tenis blancos. Sencillos. Pero me encantó. El detalle aquí. De la flor. Me gusta cómo se ven con falda y vestido. Que es lo único que yo uso. Y pues se ve bonito. Último. Otra cosa que quería enseñarles. Es esta biblia que compré. O cuando leo la biblia. O en la iglesia. O cuando estamos. En la predicación. O algo. Hay veces que el pastor. O cualquier persona. Dice algo de cierto versículo. Que me gusta apuntar. Para que no se me olvide después. Y en una biblia regular. Pues no. No tienes espacio. Y esta biblia. Me encanta que te da aquí todo este espacio. Para escribir. Pues eso se llama. La biblia de apuntes. Esta la compré en Amazon. Que en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Salmos 36. Salmos 36.9. Y ciertamente. Cristo es el camino. La verdad y la vida. Sin él no somos nada. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Entonces busquemos a Jesucristo. Para que él nos dé la luz que necesitamos. Si estamos perdidos. Confundidos. Él te puede ayudar. Y él te puede rescatar. Él te puede levantar de donde estés. Y busquemos a Jesucristo. Solo él es el camino. La verdad y la vida. Y él te puede dar una vida llena de mucha felicidad. Mucho gozo y mucho amor. Espero y les haya gustado este video. Denle like si les gustó este tipo de videos. Y nos vemos para la próxima. Y Dios les bendiga.